12 de mayo. El pasado ya pasó. La experiencia de Alcohólicos Anónimos nos ha enseñado que no podemos vivir a solas con nuestros problemas apremiantes y los defectos de carácter que los causan o que los agravan. Si, a la luz del cuarto paso, hemos visto iluminadas y destacadas aquellas experiencias que preferíamos no recordar. Entonces, la necesidad de dejar de vivir a solas con los fantasmas atormentadores del ayer cobra cada vez más urgencia. Tenemos que hablar de ellos con alguien. 12 pasos y 12 tradiciones, página 55. El hecho, hecho está. No se puede cambiar, pero lo que sí puedo cambiar es mi actitud respecto a ello. Hablando con aquellos que han pasado por eso y que han tenido sus padrinos, yo puedo desear que el pasado no hubiera existido, pero si cambio mis acciones respecto a lo que he hecho, mis actitudes cambiarán. No tendré que desear que el pasado haya existido. Puedo cambiar mis sentimientos y mis actitudes, pero solo por medio de mis acciones y la ayuda de mis compañeros alcohólicos.